La sociedad dominicana ha vuelto a estremecerse por un brutal asesinato cometido por un agente de la policía nacional y que pone de manifiesto la poca formación de los agentes para lidiar con situaciones estresantes donde siempre se comportan como gatilleros que le arrancan la vida a ciudadanos indefensos sin que las de ellos estén en peligros. En esta ocasión la víctima es la joven arquitecta Leslie Rosado, quien fue asesinada por el cabo de la policía Jeanli Disla Batista, quien disparó a la malograda profesional luego de un accidente de tránsito en el que nadie salió lastimado. Leslie recibió el mortal disparo. Minutos después de salir del cumpleaños de su padre, el ingeniero Juan Rosado, actividad en la que hoy occisa, se divertía sin saber que en pocas horas un criminal acabaría con su existencia. La policía nacional ofreció una rueda de prensa para explicar los detalles del crimen, pero cuya versión provocó que la ciudadanía se enfureciera más porque se daba a entender que la víctima fue la victimaria. Según investigaciones preliminares, Disla Batista, quien andaba en una motocicleta fue impactado por el vehículo. El cabo, mientras perseguía el vehículo, realizó los disparos que provocaron este lamentable hecho. De acuerdo a los datos preliminares, el miembro policial, quien no se encontraba de servicio al momento del hecho, llevó a la mujer herida al hospital de esa demarcación, donde se dispuso su arresto de inmediato. El hecho fue condenado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien aseguró que recaerá todo el peso de la ley contra el cabo policial asesino. Lo que pedimos es justicia. Se está investigando realmente bajo qué condición fue que sucedió todo aquello. Pero es muy lamentable, muy penoso. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Y quien lo haya hecho, bueno, pues tiene que caerle todo el peso de la justicia. A la hora de su muerte, Leslie se encontraba embarazada y acompañada de una de sus hijos. También se había convertido al cristianismo. Yo podía estar en otro lugar, señor. Gracias porque yo creí en tu palabra. Que dice que si crees en ti, seré bautizado, seré salvo. Gracias porque hoy declaro ante todos que creen en tu palabra, que hoy muere la carne en mí y crezco en ti y en tu espíritu. Gracias, señor. Amén. El crimen de la joven madre ha sido condenado por líderes políticos, religiosos, legisladores y ha provocado una indignación de tal magnitud que la población se pregunta si los agentes de la policía han sido formados para proteger a la gente o para arrancarle la vida. Paso a paso.